Todavía tratando de disolver un poquito el clavo amargo que, bueno, estuvimos ese domingo en el partido contra Esportivo Norte, el cual, obviamente, como te manifesté cuando tuve la posibilidad de hablar con vos fuera de micrófono, bueno, nosotros no lo sabíamos y nos enteramos después del partido, una vez finalizado todo y cuando ya habíamos llegado a nuestras casas, así que, bueno, nos tomó un poco por sorpresa toda la situación que, como decías, nos enojó, obviamente, y nos preocupó un montón por lo que había sucedido, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Según, estamos leyendo acá el boletín que dice que de la Unidad Regional 11 de la Segunda, manifestando que el señor Walter, con el DNI tanto, disputó los encuentros de fecha 18 del 4 del 21. Cuando habla de los, nos referimos a Reserva y Primera. ¿Eso es así? No, bueno, nosotros, cuando lo leímos, porque, sinceramente, por ahí uno no tiene el tiempo, porque tiene otras ocupaciones, de leer los boletines, yo lo leí cuando salió esto el día de ayer, no había leído el boletín anteriormente, y me sorprendió porque el jugador, primero, me parece que la liga tendría que revisar las planillas, me parece, porque el jugador estuvo en el banco, suplentes de tercera solamente, no estuvo en Primera, e ingresó los últimos tres minutos del partido de Tercera. Y él, obviamente, no jugó nunca en Primera, es un chico que nunca jugó en Primera, pertenece al plantel de Reserva, uno de los chicos del pueblo, y eso nos llamó la atención, porque se dicen cosas que no son. Primero, él no jugó de titular en Reserva, sino que ingresó tres minutos, y mucho menos fue a Primera. Entonces, eso ya, el club, nos estuvimos reunidos, estuvimos hablando por ahí con la gente que integra lo que es la subcomisión de fútbol mayor, de qué accionar podemos tener ahora, porque, obviamente, esto perjudica también un poco la imagen del club, en el sentido de que nosotros, primero que no sabíamos, porque hay poca comunicación, me parece que, si bien no se dan los nombres de quiénes son los que tienen COVID positivo, por tener una cuestión que viene desde arriba, no se pueden dar a conocer los nombres, me parece que las instituciones, tanto no me refiero solamente al club, sino que también me refiero, por ejemplo, a la sociedad italiana, donde también hay actividades culturales, o hay baile, bueno, me parece que las instituciones deberíamos formar parte toda del comité de emergencia de cada localidad, y saber quiénes son realmente los que tienen COVID positivo, a partir de qué fecha, y hasta cuándo tienen alta para no permitirles el ingreso, porque esto me parece que no es un error del club, porque nosotros no manejamos la información de cuándo se hisopó, porque incluso dice que el 15 se hisopó, bueno, yo sé que él se hisopó antes, porque si se hisopó el 15, que es miércoles, él recibió el alta, por lo que nos habló la doctora del Sanco a nosotros mismos el domingo a la noche, como se decía que después del partido, la recibió el miércoles, es decir que es imposible que se hisopó el miércoles y el miércoles siguiente le den el alta, o sea que este chico fue hisopado el viernes anterior, hacía 8 días que había sido hisopado cuando él salió, que supuestamente tenía el alta, que fue lo que le dijo al técnico de tercera. Rodrigo, ¿cómo te va? Iván te saluda, y en una parte que Daniel te comentaba recién y vos dijiste el tema de la liga, la unidad regional, la liga lo transcribe en el boletín oficial del pedido de la unidad regional número 11, en donde la unidad regional dice disputó los encuentros, la liga en ningún momento habla de primera y reserva, sino que la unidad regional es la que comete el error, en cierta manera ahí, la liga solamente transcribe la denuncia presentada por la unidad regional. Ellos fueron los que me informaron, me llamó la policía de Zapereira, yo creo que habíamos quedado con Santuli, los dos solos, a lo último terminamos de bajar las banderas, todo, él acumuló parte de los vestuarios, que encima había sido expulsado, entonces estaba un poco que quito que un rato más solo para pensar, porque se lo habían expulsado en el partido en el primera, y bueno, nos quedamos nosotros dos nada más, cerramos todo, nos fuimos, cuando llego a mi casa a los 10 minutos me llamo por teléfono a la policía para informarme de esta situación. Realmente no me sorprendió, porque uno lo ve ahí y piensa obviamente en la buena voluntad de cada persona. Claro. Nosotros sabíamos que él había dado COVID positivo, pero no sabíamos en qué fecha, ni cuándo tenía el alta. Por eso a nosotros también un poco nos enoja la situación. Cuando la policía me llama, yo le informo que el jugador había ingresado solamente cinco minutos en tercera, que había estado siempre con el tapabocas, porque estuvo siempre con el tapabocas, en el banco de suplentes y también dentro del vestuario. Incluso él, al lado de él en el vestuario había una sola persona, que estaba a más de un metro, porque él estaba sentado al lado de la puerta, y si alguno de ustedes, bueno, Daniel y algunos más conocen las instalaciones, bueno, estaba sentado a la puerta y no tenía nadie de los demás chicos alrededor. O sea, es que no tuvo contacto estrecho con ninguno de los jugadores del plantel. Afortunadamente ya pasaron 15 días y ninguno, prácticamente 15 días, ninguno presentó ningún síntoma de ninguno de los chicos de tercera división. Así que bueno, eso dentro de todo nos da tranquilidad porque pudiese haber pasado cualquier cosa. Pero te decía, cuando la policía me llama, yo automáticamente le digo, no, este jugador estuvo en el banco de suplentes, estuvo en el banco con tapabocas, todo el tiempo, no compartió absolutamente nada porque cada jugador se lleva desde su casa, no es ni siquiera que se la da el club, se lleva desde su casa una botella, le ponen su nombre y cada uno sabe cuál es la de él, pero no compartió absolutamente nada. Es decir que ni siquiera el club se la da, cosa que un día usa una a uno, otra a otra, no. Cada chico se lleva la suya. Entonces, yo un poco, si bien estamos y seguimos molestos por la situación y más por lo que ha trascendido todavía, la tranquilidad de que él no estuvo en contacto con ninguno y de que no había compartido nada con nadie, la teníamos un poco también. Pero nosotros, en su momento, a la policía cuando nos llama, le aclaramos y lo mismo a la doctora, a la directora de Sanco, cuando me llama el domingo por la noche, también le aclaré cómo había sido la situación de los minutos que había estado y demás, porque en algún momento me habían llegado a pedir que aísle a todo el plantel de tercera y a todo el plantel de tercera de esportivo del norte, cuando habían jugado nada más que tres minutos. Claro, claro. Sí, es un tema ahora, ahora es un tema. Es realmente un tema y se nota en la voz y en el tono de diálogo que tiene Rodrigo González, el presidente de Begrano, el enojo que tiene todavía, que seguramente debe ser amplio en todos los interesantes de la comisión del club, ¿no? Porque en la situación que se pone justamente porque, podemos llamarlo, sí, deja mal para la institución, por una irresponsabilidad. Por una irresponsabilidad, exacto. Es una irresponsabilidad, es como lo que dijimos el día, yo apenas termino de hablar con la policía y lo llamo directamente a Santiago Solati, que es el técnico de tercera, para preguntarle cómo había sido la situación y él me comenta que este jugador el viernes le había dicho que tenía el alta, tanto él como su mujer, los dos. Bueno, obviamente uno que ve la buena voluntad de la persona, porque como te decía, nosotros no tenemos la fecha en cuándo fueron hisopados ni de cuándo salían. Y obviamente nos sorprendió que haya sido así, recibido ese llamado. Obviamente que lo tomamos muy mal y que el club, y él ya lo sabe, si bien no lo pusimos, por ahí vi que decía que el club lo suspendía por tres meses, no lo pusimos también en sanción, pero va a haber una sanción para el jugador, porque es realmente una irresponsabilidad. Nosotros tuvimos otros jugadores como Matías Bocio, que tuvo COVID, y por ejemplo él salió jueves y el viernes ni siquiera fue a entrenar tampoco. Y recién fue a jugar el domingo, que jugó en tercera división unos minutos. O sea, de él salió porque claro, él nos informó cuándo había ingresado, qué día salía, como que también depende de cada persona en estas situaciones. Y nosotros realmente quedamos mal parados, pero no teníamos conocimiento de la situación de él, de la situación de este jugador. Obviamente va a recaer una sanción sobre él. Esto ya lo sabe, porque nosotros le hemos comunicado que va a caer una sanción. Nuestra idea era, bueno, ahora se ha parado todo, pero nuestra idea era que no juegue por lo que restaba de este torneo y que recién pueda jugar el torneo que viene. Sí, sí, también hay que esperar la sanción de la Liga Esperancina, porque eso pasó al Tribunal de Disciplina. Sí, 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 obvio. Vi que recayó directamente sobre el Tribunal de Disciplina. Así que bueno, nosotros estamos expectantes de ver también algún tipo de descargo, si llega a haber alguna cuestión que pueda perjudicar al club, porque como te digo, nosotros no teníamos conocimiento, porque se llama la policía que quedamos realmente todos sorprendidos con la situación. Claro, justamente, ¿no? Una cosa que llama la atención, por ejemplo, es estando la policía ahí y teniendo ellos conocimiento sobre quiénes son los que están padeciendo este mal, porque realmente no es para culparlos ni para hacerlo ni discriminar ni nada por el estilo, pero ellos saben cómo es que no avisan antes. ¿Sabes lo que pasa, Daniel? Nosotros en esa pérdida, lamentablemente, no tenemos ningún policía del pueblo, entonces no conocen a las personas. Ah, ah. Eso realmente es así. Claro. Ellos al verlo, directamente tendrían que decirle, no, volvete a tu casa. Claro. Incluso esta persona, también te lo digo porque cuando lo vi, me sorprendí de verlo, pero ya lo había visto el sábado a él y a su mujer en otros lugares por el pueblo, o sea, uno entonces si lo vio, pensaba obviamente que estaba con el alta, que no podía ser tan irresponsable de dar vueltas por el pueblo, la mujer del viernes que ya estaba dándole vueltas, porque la he visto, pero la he visto circular y lo he visto a él el día sábado también. Entonces uno qué piensa, ya tienen el alta. Claro. Pero llegar a este grado de responsabilidad realmente nos cayó a uno.